La Argentina, Argentum, Samaritana de la Tierra, Argentum, Plata, Plata refinada. Confirmando lo que dijo Jesús, Lucas 11.31, la reina del sur, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la Tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Soy Rubén de Mlegián y esta es la primera parte de una miniserie sobre Argentum, refinada en tierra, purificada siete veces. Argentina, reina del sur. Muchas gracias. El triángulo del sur, Argentum, la tierra del Plata, la reina del sur, la reina del Plata. Para decirme, no es por nada que nos indica que prestemos atención a las sagradas escrituras, pues aparecerán Lucas nuevamente, Isaías, Salmos, psicografías de Paravecini, que van a indicar que el triángulo del sur será una de la mañana y abrazará a todos los que quieran venir. Argentina, Argentum, Samaritana, la tierra, Argentum, Plata, Plata refinada. El cono sur, el bendito triángulo del sur, faro de faro. En el final de la prueba, el sur de Argentina hablará en triunfo. Allí será el nacer del mañana. Si hablamos de brújula, la cruz del sur. Benjamín Solari Paravecini, Pedro Romagno, con azul, Argentina, faro de luz en el mundo. Esto es lo que decía Pedro Romagno. Recuerdo en este instante las palabras de mi maestro Paravecini cuando me dijo Pedro, en un momento dado, la tierra bendita de Argentina dará albergue aproximadamente a 300 o 350 millones de armas. Ese día creí que mi maestro se había vuelto loco. Pensé que si por aquel entonces solo éramos 20 millones, ¿cómo sería posible albergar a tantas personas? Hoy me resta pedirle perdón por mi ignorancia de aquella época. ¡Qué equivocado estaba yo! Ni siquiera vislumbraba lo que ocurría antes del fin de este siglo. Más ahora, tras una vida dedicada a investigar y a aprender, puedo aceptar, querido maestro, que Argentina albergara a más de 300 millones de personas. Confirmando lo que dijo Jesús, Lucas 11.31, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Plata argentum, igual a Argentina, refinada en horno de tierra, el territorio argentino, que pasará la prueba de fuego y será purificada al máximo siete veces. que significa por los siete espíritus de Dios o las siete manifestaciones del Espíritu Santo. La palabra de Dios es lo que la va a limpiar. Como argentum será refinada en tierra, en su tierra, purificada siete veces por el Espíritu Santo, por obra del Mesías, igual ungido. Argentina, reina del sur, será guardada por el Dios Altísimo, quien es, quien fue y quien vendrá. Será preservada para siempre de esta mala generación. Confirmando lo que dijo Jesucristo en Lucas 11.31 Argentum, plata, Argentina, tierra escogida por Dios. Las palabras del Señor son palabras puras. Plata, probada en un crisol en la tierra, siete veces refinada. Salmos 12.6.7 6 Las palabras de Yahvé, el que es, el que fue y el que será, son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Pero antes de que esto ocurra, nos esperan duras pruebas de temple que también han sido profetizadas por Abicini. Un gran parto le está siendo anunciado a este bendito país. Un parto doloroso, pero que servirá para dar a luz a una nueva conciencia. Tanto dolor, tanto sufrimiento, harán de nosotros verdaderos seres humanos sensibles a las necesidades ajenas. Cuanto más cerca estemos de Dios y de la luz, más preparados estaremos para afrontar los acontecimientos. Los Atlantes, Atlas, al revés, Salta, hace 25.000 años, así como la Biblia Aramea, una gran tierra bendita al sur del gran triángulo, que cobijará a todas las razas, religiones y banderas que queden en la humanidad. Esa Biblia Aramea y muchas otras, ocultada celosamente al conocimiento masivo, marcan con exactitud cronológica y cronométrica las distintas fases del cambio que nos conducirá a esta nueva etapa de conciencia tan esperada. Esos libros sagrados contienen la revelación de muchos fenómenos y eventos que están aconteciendo y que continuarán produciéndose, tal cual también lo dice Benjamín Solari Paravicini. Es dura la realidad actual y no lo es menos la que se cierne entre nosotros. pretender cerrar los ojos a la verdad es como intentar negar la existencia de aquello que no vemos. A pesar nuestro estará la existencia de aquello que no vemos. Hombre ciego. Pero después de la prueba argentina será idla. La humanidad en su conjunto ha sido y es manejada por los centros retorcidos del poder económico ibérico internacional. La fuerza de las oscuridades ocuparán sin pausa los espacios de libertad que según las leyes superiores divinas y del gran Dios y Señor Jesús nos pertenecen a todos. Las ideologías envenenadas por los magos negros al detestable servicio de los centros de poder dividieron y dividirán, enfrentarán y enfrentaron mortalmente a naciones enteras provocando en las masas verdaderos picos de fanatismo e histeria colectiva llegándose a la intolerancia entre etnias y religiones que hoy más que nunca golpean al planeta. La incontenible avidez de poder y riquezas materiales ha generado una verdadera subversión de los más caros valores humanos arribándose a este estado actual que asusta y enferma a las naciones del mundo. La última guerra producirá la partida violenta de millones de almas dejando aquí a muchísima gente más afectada por las terribles radiaciones y los efectos contaminantes y letales de las armas bacteriológicas y químicas que habrán de utilizar los hombres enfermos de poder y egolatría. Desaparecerán países enteros, muchos de estos serán árabes así como de Europa Oriental, también será arrasada Israel y otros pueblos edificios sobre brillantes ciudades populosas serán casi instantáneamente reducidos a escombros y arena ¿de qué habla aquí? se pregunta Pedro ¿de las torres gemelas? y lo decía en 1930 toda la tecnología alcanzada por esta humanidad de hoy así mismo como las comodidades hogareñas que existen en casi todo el globo los adelantos científicos y la seguridad que otorga la paz serán trastocados y conmocionados por la guerra que los hombres equivocarán y provocarán Europa también temblará y se sacudirá en sus entrañas cuando en el Medio Oriente y en la Europa Oriental se hagan detonar los ingenios nucleares de uno y otro lado porque a partir de ese momento los pueblos tomarán partido con deseos de venganza por uno u otro bando nunca la guerra estará lejos de los que la provoquen y esto no debemos olvidarlo pueblos enteros escaparán de la locura descontrolada y mortal que intentará desmarlo todo serán miles y miles los que llegarán a estas tierras de futuros cambios trascendentales a estas tierras argentadas Argentina, Chile, Uruguay, parte de Paraguay, Sur de Brasil y Bolivia constituyen la promesa de supervivencia para el resto del mundo y así será porque es voluntad del superior que desde el sur del granto renazca la vida y se inicie una nueva era hermanos, el tercer milenio llegará con el renacer bueno será en Cristo Maran ata el Señor viene oh Señor, ven pronto Maran ata Maran ata el Señor viene oh Señor, ven pronto Maran ata maran ata